El boxeador Julio César Chávez Jr. se prepara para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez el próximo 6 de mayo en Las Vegas, Nevada. Chávez Jr. se encuentra trabajando de la mano del entrenador Ignacio Beristain y de su padre Julio César Chávez. Me siento bien porque no dejé de entrenar desde mi pelea pasada, que había tenido mucha inactividad, entonces seguimos entrenando, llegamos ya acá después de la gira que tuvimos para la pelea y ya empecé con Don Nacho, tengo dos días trabajando con él. Me he sentido bien, me siento motivado por la pelea y creo que es una pelea que no pienso desaprovecharla. Lo que ha sido más que nada es corregir errores de hábitos que traía yo del pasado, subir más las manos, detalles que él ve, yo solamente le hago caso y trato de aprender toda la experiencia que él tiene. Mi papá siempre está conmigo, él no creo que sea esquina, simplemente que creo que entre Don Nacho y él intercambian puntos de vista y se va a formar una estrategia para la pelea. Sobre su rival Saúl Canelo Álvarez comentó estar preparando su mejor estrategia. Uno que ha peleado con peleadores siempre favorecido en alguna otra cosa, pero es un buen peleador, es un peleador difícil, por eso estamos tomando las cosas en serio, pero yo no creo que sea un gran campeón como ha habido México. Va a ser importante entrar bien en ritmo, no estar fuera de distancia y la velocidad, pues yo creo que cuando pelea con Pite Maffredo más o menos llega a ese tipo de velocidad para poder pelear al mismo nivel. Las peleas se ganan arriba del ring y entrenando, pero lógicamente sí puede notar algunas de sus debilidades, entonces vamos a tratar de agarrar todo eso que vimos que le duele para aprovechar nosotros. Con información de David Torres e imágenes de Enrique Romero, Notimex.